Remix Ocho mai Ocho mi amor Rúspela Ay, la, 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 la Toma, 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 toma Quisiera saber si mi corazón Me preocupa de amor, de penas, de dolor Y siempre tú, psicótico, a veras Un canto de amor, no me hago ilusión Y hacerte mía, de entregarme con pasión Y acariciar, esto es nuestro amor Si es tan fácil, conversar con la verdad Si acaba el tiempo, y me preguntes, ¿tú verás? ¿Hasta cuándo lograrás? Ese amor, ese amor Que te parece el corazón De pena y de dolor Y hasta cuándo he de sufrir Por esta gran situación Es mejor comenzar Por el bien de los dos Quisiera saber si mi corazón No me preocupa de amor De pena y de dolor Arriba, 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 arriba Toma Saluda 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 Saluda, muchachos Toma Ahí Saluda Paloma Quisiera saber si mi corazón preocupa de amor, de pena del dolor Y dímelo tú, si continuará, jugando el amor, caminando tu ilusión Y hacerte mirar, y entregarle compasión, y acariciar, estudiando nuestro amor Si es tan fácil conversar con la verdad, no se acabe el tiempo, y luego de soledad Hasta cuando durará, este amor, este amor, que te parte el corazón De pena y de dolor Y hasta cuando hay que sufrir, por tu extraña situación Es mejor conversar, por el bien de los dos Quisiera saber si mi corazón, el lujo de amor, de pena del dolor Toda la gente, 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 para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para gozar, para bailar, 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 para bailar, para gozar, para bailar, para bailar, para gozar, para bail Rojo corazón, ¿por qué cambia de color? ¿Será que no estás amando? ¿Será que ya estás viviendo con falta de decisión? Calma por favor, marca el vaso con amor ¿Maldita? si te han odiado, recuérdate tu amado Y da gracias al Señor Es su historia de un amor enloqueció Abre el mercado por los celosos unidos Y de una vez me cuente en la falsidad Calma por amor, 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 amor Y en el encuentro en tu estirar, bueno es amor, 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 no es correspondido, rojo el sol. ¡Mucha mami! Nunca cambia de color, ¿sabes por qué? Porque rojo es de color, del amor, y loco, loco. ¡Mucha mami! Loco, loco, corazón, lo también nunca de color, loco, loco, corazón, por un amor, 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 no es correspondido. Fue el corazón bueno con escondido Rúnga Wise 4 Me gusta a ti, me gusta a mí Me gusta a ti, me gusta a mí Me gusta aquí, me gusta a mí, me gusta aquí, me gusta a mí, aquí 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 Y ahora viene a cubrir bien de nuestro amor, que viva la cumbia, esto es como a brisa. ¡Salud, salud! Y ahora viene a cubrir bien de nuestro amor, el camino que elegiste para gobernos de por, pensando que en la perdiste. Y quiziera a esta separación, la l fills la noche que estoy viviendo, más bajo de la razón de lo que estamos cometiendo. Y solo el tiempo lo dirá, que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor, y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá, que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor, y nadie nos separará Y solo quiero que me des un beso, como la prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos, a que no sufra ya mi corazón Yo solo quiero que me des un beso, como la prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos, a que no sufra ya mi corazón Claro que si, 10 horas para ratita el día de hoy Con la gente chavirísima de Bilbao, con la familia Nieves